Bendito seas Señor, fuente y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad sincera de tus fieles y hoy de un modo especial en la piedad de este pueblo que quiere coronar a su patrona, la Virgen del Cario. La Virgen fue coronada litúrgicamente. Antonio quiso coronarla, pues fue una coronación litúrgica, fue una imposición de corona, sería el término más correcto, imposición de corona a la Virgen del Carmen. Para mí lo más bonito fue, como un niño de la Carihuela, para mí ha sido una ilusión muy grande, que sea que es una de las primeras Virgen que haya en Málaga. Marineros con soleras, vamos todos a cantarle, vamos todos a cantarle, hasta nuestra mañanera, que nuestra vida es de Carmen. ¡Viva Patrona Torremolino! ¡Viva! ¡Viva Patrona Carihuela! ¡Viva! ¡Herme! ¡H MRI! ¡H DRUGG Dublin! ¡Cuapo, cuapo y guapo! Allí pasamos un día todos, puesto que entre todos los pueblos. ¡Dinero, viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva Patrona Torremolino! ¡Viva! ¡Viva Patrona Carihuela! ¡Viva! ¡Viva! Fue una misa, recuerdo que fue en la playa junto al Remus, no fue de odio en inglés y eso llamó mucho la atención. La corona pues me parece que costó alrededor de un millón novecientas mil. La pudimos embarcar, que en años anteriores habíamos tenido problemas y salió todo estupendo, gracias a Dios. Al principio, por lo que suele pasar en todas estas cosas, pasamos unos nervios impresionantes con aquello.